Un río que divide la ciudad es el principal recuerdo y fuerza que marcó la erupción volcánica, ocurrido hace ocho años en Chaitén. Inicialmente se prohibió la habitabilidad, pero al pasar del tiempo la decisión cambió y hoy el gobierno comunicó que el sector sur contará con servicios básicos y una barrera de contención en el cauce para así llevar seguridad al más de centenar de familias que viven ahí. Con esto se ha tomado una decisión de que el sector sur va a ser habitable. Hoy día hay casas, ustedes saben que hay gente viviendo ahí que ocupó estas casas, pero nosotros estamos preocupados de su estado actual, hemos llegado ahí con medidas de mitigación y hemos dado el aviso a las empresas como sanitarias, eléctricas, de que se construye el enrocado. Una de las demandas más esperadas era la defensa fluvial, ya que el principal riesgo hoy, según las autoridades, es un aumento del caudal del río Blanco y no una erupción volcánica. De ahí entonces que se dio luz verde para que a través de fondos regionales se destinen 1.400 millones de pesos a la obra que será ejecutada por la constructora Lircai. Yo feliz, feliz por mis vecinos, porque ahora podemos tener algo concreto con que pelear, ya no es un problema el río Blanco para nosotros para ser habitable. Esto lo que hace es darle mayor seguridad frente a una crecida intensa con las estadísticas de los últimos 100 años. Así que en el fondo lo que está ahora, que es prácticamente un kilómetro de roca que va a proteger al sector sur, lo que va a hacer finalmente es que va a encauzar las aguas hacia el mar y por supuesto darle mayor seguridad a la gente que habita en el sector. La obra tiene como plazo de ejecución 450 días, por lo que su finalización está prevista para noviembre del 2017. La obra tiene como plazo de ejecución, por lo que su finalización está prevista para noviembre del 2017.